Hola Hola chicas Aquí les dejo unas pequeñas fotitos de lo que hice este fin de semanita la verdad es que nos fuimos a la feria y pues cambiamos nuestra bolsita miren aquí está la rueda y nos subimos la verdad es que si se siente como que algo cardíaco no va muy duro pero pues es leve y les tengo una toma de lo que era en si la feria donde fuimos muy chiquita pero nos la pasamos muy muy padre es un mini videito de lo que fue mi fin de semana más lo que es que traigo en mi bolsa que anduve con todo chicas con todo y esa bolsa le ocupo de todo bueno en esta bolsa les voy a enseñar lo que traigo es así miren así así ya les dije no se si es de marca no no es de marca porque la verdad es que no esa me la compré en un viejecito lo que hice a san nuis me salió muy económica y yo le puse este pomponcito entonces pues les voy a enseñar lo que traigo traigo un reguero en mi bolsa y ustedes van a ver lo que traigo vale es de este color y pues así está mi bolsa la abrimos y pues y pues este así traigo un reguero ahora si en mi bolsa y vamos a comenzar que es lo que traigo para empezar sale mi cartera hoy usé esta de aguacatito traigo mi dinero solamente no traigo otra cosa traigo mi cubrebocas que lo tengo que lavar chicas no lo puedo creer miren traigo un sanitizante enorme enorme entonces porque lo compré y pues ya saben todo a la bolsa a la bolsa entonces compré este sanitizante enorme este traigo mi papel de baño traigo ay un este no es labial es este para hidratar los labios lo compré en el centro comercial bueno en la horrera y es de esta marca creo renova y está muy bueno hidrata muy bien los labios chicas traigo un tinte para cabello porque iba a aplicar un tinte pero ya no fue la señora entonces pues lo traigo aquí para no usarlo porque es especialmente para la señora una clientecita que tengo entonces traigo el tinte traigo un relajo miren de verdad traigo un relajo traigo mi crema esta ya la conocía mi crema para hidratar las manos traigo mi mini coquita porque como anduvimos en la feria pues igual este me compré una coquita y la eché miren y me la acabé mi mami ven que les había comentado que traía una bolsita así entonces traía mi kit y a mi mami le gustó y me dijo ay damela y pues se la di y este y mi hija me dice mamá yo traigo la mía te la doy para que eches tus cosas le digo si perfecto hija y nada más la echa aquí así nada más la echa aquí pero no traigo mis cosas porque todo está regado aquí adentro las cosas de nosotras las niñas no traigo regado hasta mi pastillas todo esto todo todo traigo regado de que mi otra bolsita se la di a mi mami y ya mi hija me dijo mami yo traigo la mía te la presto no traigo ahorita nada nada más la traigo así vacía y le dije perfecto entonces pero ni la ni acomodé ni nada más nada más aventé las cosas ahí a lo a lo tarugo miren ya está aquí están mis jaboncitos ya les había comentado que son laminitas de jabón para cuando vamos a lavarnos las manitas si no hay jabón con estas y la verdad es que son muy funcionables porque ya hacen mucho mucho espuma entonces pues ahora traemos esta bolsita de ay creo que sea toda de kit para las nenas ¿no? bueno para nosotras las niñas traigo mi espejito ya lo habían visto ya lo habían visto mi espejito este es mi sanitizante normal el normal que siempre cargo mi cargador ay me compré un gel porque mi hija perdió el suyo el de el que tenía que llevarlo entonces le di mi botecito el que traía anteriormente y pues ya no usa este ya después ya me compro uno y si también me compré ese día un gel entonces ya traigo ahora este botecito y huele mucho a alcohol de verdad muy recomendable este huele mucho mucho a alcohol y ese día este antes de iré a la feria antes de irme a la feria fui más al tianguis y compré este más mi sanitizante enorme entonces todo todo lo he hecho hacia la mochila entonces ya traigo otro otro botecito de gel mi porta cubrebocas ya saben que este es para las emergencias sigo trayendo los los mismos para las emergencias ay miren aquí salió otra un panty para nosotras las chicas ya saben entonces aquí así ay es que esta es de altura mire no voy a tener que cambiar bueno vamos a agarrar otro espichito o algo así traigo una paleta que me regaló una prima y estos sobrecitos no traen nada de hecho iba a dar aquí un regalito para mis papás de feliz aniversario pero ya no los usé usé otras este otra técnica y pues ya es todo miren chicas la verdad es que ahora traigo esta bolsita la cambiamos porque nos íbamos a ir a la feria y traía ropa este creo verde de hecho ahí les dejé unas fotitos y un pequeño videito para que vieran entonces en esta ocasión usamos esta bolsita muy funcionable le cabe de todo ya vieron y pues ojalá les haya gustado no cambié tanto las cosas solo le metí de más que fue mi coca una paleta este un sanitizante enorme pero pues es lo que traía ahorita en esta en esta bolsa chicas espero les haya gustado recuerden soy Shanti este amo el café las bolsas y las carteras me encantan también los animalitos suscríbanse a nuestro canal ya vamos creciendo poco a poquito poco a poco van a ir conociendo mis demás bolsas recuerden a veces que voy a poner mini vlogs o algunas fotitos de lo que hago de mi día o así entonces pues sigan compartiendo chicas espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video que tengan un lindo día este y pues no nada más chicas cuídense mucho 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 bye 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 chicas